Es todo lo que venimos trabajando en el tema de concientización de manejo de residuos sólidos. Es necesario que la comunidad cartagüeña se concientice de la necesidad que tenemos, y valga la redundancia, de hacer un buen uso de los residuos. Y hablamos de residuos domiciliarios, hablamos de residuos de la construcción, de los escombros, lo cual vemos hoy en estos momentos, hay imágenes de sitios críticos que tenemos en todo este sentido. Así las cosas, queremos implementar unas campañas de concientización en los diferentes sitios de comercio, restaurantes, expendio de comidas rápidas, y todo en donde hemos notado que hay un mal manejo, vamos a terminar nuestro año con unas campañas en ese sentido, articuladas de toda la institucionalidad, la policía ambiental, la CBC, y todas las entidades que tienen que ver con este tema. Por eso estamos, todas las actividades que vamos a realizar en este sentido, vamos a pedir el acompañamiento de la policía ambiental, de la CBC, porque con ellos la idea es primero, como decía Antanas Mocus en Bogotá, primero zanahoria y luego ya la sanción. La sanción, sabemos que sigue vigente el comparendo ambiental, y en ese sentido, pues con la policía vamos a hacer los operativos pertinentes y necesarios, para que las personas que incurran en este mal uso o el uso inadecuado de los residuos sólidos en estos sectores donde estamos hablando, pues entonces se le empiecen a implementar los comparendos ambientales. Hemos desarrollado reuniones con la policía y la idea es hacer un balance de cómo vamos en la implementación del comparendo, cuáles son los recursos que se han generado por este medio, y en ese sentido, pues entonces ya implementar las acciones necesarias de sanción a las personas que incurran en mal manejo de estos residuos.